Cinemagazine Insuperable En Colombia logró el reconocimiento con su personaje de Gracia en el seriado Los Caballeros Las Prefieren Brutas. En estos momentos la vemos en la pantalla chica interpretando a Chiara en la serie El Capo 3. Mi recomendación cinematográfica es una película argentina que me encanta con Ricardo Darín que se llama Nueve Reinas. Es de esas películas que el final es inesperado, la actuación es maravillosa, es divertida, es ágil y Ricardo Darín, bueno a mi me fascina todas las películas de él, pero Nueve Reinas es muy interesante porque uno hasta el final es que dice ¿en serio? ¿Cómo así? Me encanta, se la recomienda mucho. Una producción es un rompecabezas de todos, si hay algo que no encaja bien, creo que para los ojos muy críticos y muy como desarrollados, cinematográficos, de pronto le falta algo, yo creo que cada área tiene que darlo todo, yo creo que tiene que tener todo, arte, fotografía, dirección, actuación, guión, bueno de todo, tienes un rompecabezas que tiene que irse uniendo ahí para hacer una gran producción. Me gusta el drama, me encanta, la comedia me encanta, la buena comedia, no la comedia de payasadas, sino la buena comedia que es difícil lograrla, pero me encanta irme y pasar un rato rico en el cine, pero el drama me gusta mucho, sobre todo me gusta mucho ver películas donde haya relaciones, relaciones de personajes, me encanta ver porque además a mi como actriz me sirve mucho. Tengo un cine, tal vez preferido y es el, o que está ahorita cogiendo mucho auge, es el latinoamericano, creo que se están haciendo cosas muy buenas, el europeo me encanta y más el independiente, tal vez las grandes producciones de Hollywood, pues son entretenidas de ver, pero tiendo un poco más a irme al cine independiente, a las producciones pequeñas, de directores, tal vez nuevos que están haciendo nuevas propuestas, me gusta mucho, pero el cine latinoamericano está tomando una fuerza muy grande y me alegro mucho por eso. He estado en un par de films latinoamericanos, uno se llama Día Naranja, que fue una producción colombo-venezolana y en otro que fue una producción americana, que es independiente también, que se llama Looking for Paladine, en inglés, una historia muy interesante, muy divertida, que abrió el festival de Cartagena hace cuatro años, me parece, y me encantaría seguir haciendo cine, el cine es como Disneylandia para un actor. Espero que llegue, eso van llegando como regalitos, de cine todavía no hay nada planeado, pero espero que llegue pronto. Un saludo y muchas bendiciones para Cine Magazine, no se les olvide que el cine es muy importante, hay que ver cine y hay que apoyar el cine latinoamericano, a veces es muy triste ver que películas latinoamericanas tan lindas y tan bien hechas, no, la gente no las va a ver y prefieren ir a ver estas grandes producciones de Hollywood, no, hay que apoyar el cine latinoamericano. Cinemagazin insuperable.